Porque soy Gavilán Y tu fuente Y en tus aguas me dejas beber Quisiera regalarte una estrella Y cubrirte de ternura la piel Quiero ser el motor de tu risa El velero que te haga la mar Y mecerte suave en mi brisa Ser el viento que te ayude a navegar El susurro que esperaba a tu oído Y la sabía que en tu corazón Te despierte ese amor tan dormido Que un mal día el otoño secó Porque habitas un rayo de luna Y me dejas en el habitar Yo te canto canciones muy dulces Y con jugo por ti el verbo amar Quiero ser el motor de tu risa El velero que te haga la mar Y mecerte suave en mi brisa Ser el viento que te ayude a navegar El susurro que esperaba a tu oído Y la sabía que en tu corazón Te despierte ese amor tan dormido Que un mal día el otoño secó Quiero ser el motor de tu risa El velero que te haga la mar Y mecerte suave en mi brisa Ser el viento que te ayude a navegar El susurro que esperaba a tu oído Y la sabía que en tu corazón Te despierte ese amor tan dormido Que un mal día el otoño secó 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 Y la sabía que se va a ser Que un mal día el otoño secó